Van a aportar tanto para el San Martín Carga, van a aportar tanto para la autopista a La Pampa. Y eran cifras enormes. Son cifras muy grandes y además hay que diferenciar lo que son los anuncios de inversión concretas, efectivas y reales a concretarse en los próximos años con estas garantías, por ejemplo, de las que habló Estados Unidos, para hacer un puente entre la inversión privada que llega aquí a la Argentina, una sociedad entre inversión privada de Estados Unidos e inversión privada local para desarrollar, por ejemplo, lo que es la infraestructura. Son cartas de intención, pero de lo concreto hay algunas situaciones que merecen la pena resaltar y, por supuesto, China lleva a la delantera en este sentido porque, si bien se esperaba, tal vez algunas inversiones merecen la pena ser resaltadas. Hay que recordar que China es para Argentina el segundo socio comercial más relevante después de Brasil, con un comercio que el año pasado totalizó los 17 mil millones de dólares, así que era de esperar que la apuesta estuviera ahí. Y viene creciendo, ¿no? Año a año viene creciendo. Y va a seguir creciendo porque una de las intenciones que se han firmado son 30 anuncios de inversión. En estos 30 anuncios de inversión para los próximos años se estima que van a girar y que van a llegar a la Argentina el total, inversiones por el total, de 5 mil millones de dólares. Son inversiones muy importantes. Quizás la más relevante para nuestro país tenga que ver con los mil millones anunciados, con una empresa estatal china para poder reflotar lo que es el ferrocarril San Martín Cargas. Esto viene también a aliviar un poco la situación de las economías regionales que muchas veces se quejan de los costos de logísticas. Es muy relevante la situación del ferrocarril y poder reflotarlo aquí. Y también de lo que se ha anunciado ayer y que también está esperándose, este swap o préstamo entre bancos centrales, el Banco Central Local y el Banco Popular de China, celebra un nuevo acuerdo, se expande el actual swap, como se denomina este intercambio de monedas o préstamo entre bancos de monedas, por el equivalente a 8 mil 700 millones de dólares. Digo el equivalente porque es en la moneda local de ellos. Pero lo cierto es que estos 8 mil 700 millones de dólares, que era un acuerdo inminente, se estaba a punto de anunciar, pero el titular del Banco Central, Guido Sanderis, tuvo la gentileza de aguardar para que fuera en el marco del G20 y fuera también el presidente Mauricio Macri, quien pudiera de alguna manera darle marco a este anuncio. Era esperado sobre todo porque estamos transitando situaciones de turbulencia en el mercado mundial, con lo cual tener un Banco Central que pueda mostrar robustez en sus reservas, que es lo importante, las reservas monetarias de un país son aquel activo por el cual se puede hacer frente a cualquier corrida cambiaria. Hemos tenido tres corridas cambiarias este año, así que no es menor para nuestro país. Y de cara a un escenario electoral en donde siempre sube la demanda de dólares y algún movimiento cambiario suele haber extradición en Argentina, es importante. Y el mundo que sigue actuando y generando algunos imbronazos, tiene que reforzar nuestras reservas. Es de los anuncios para Argentina, te decía, a destacar el del ferrocarril, porque a largo plazo es lo que tiene que promover la Argentina, bajar el costo de logística, pero también, Silvi, de corto plazo, con la experiencia que hemos tenido, reflotar este swap, ampliarlo, y reforzar las reservas nos representa o nos muestra ante el mundo como un banco central con mayor caudal de reservas.